Partimos de ingredientes de alta calidad, nos parece fundamental para hacer una buena receta. Entonces tenemos una carne de ternera de IGP, nos parece fundamental, luego pimientos de piquillo que confitamos 6-8 horas con unas cortezas de naranja que le da un toque muy singular, los abrimos, los despepitamos, lo ponemos de llave sobre el relleno, le ponemos un rey silo blue, que es un queso azul que todavía no se ve en el mercado, pero nos parece un producto increíble, que además es un queso que está macerado en aguardiente de sidra y luego lo dejan un año en curación, nos parece un queso impresionante, y luego jamón ibérico. Con los ingredientes descubrimos, intentamos cuadrarlo para que quede bien, siempre utilizamos las puntas para otras elaboraciones, para un menú o para un caldo, nos parece también fundamental el no al desperdicio, en una cocina es fundamental. Y luego lo empanamos, pues un empanado clásico, harina, huevo y un pan rallado, que es un pan rallado, lo que se llama panko, es un pan rallado japonés, de migas y entonces hace un toque más crujiente. Se fríe lo imprescindible porque la carne de ternera es fina y se acompaña de patatas y ensalada, un acompañamiento yo creo que muy tradicional, pero a la vez muy rico, el protagonista se lo dejamos acá a Chocó.